Así es y vamos a hablar del partido que se jugó en Matute donde Alianza Lima Alianza Lima consiguió pues una victoria importante, se sacudió de la derrota Importante pero ajustadita y lamentablemente pues se puede contentar al hincha por el tema del resultado Y que ya no siga perdiendo Alianza pero si nos vamos a ver el juego de Alianza me parece que no mejora Este ha sido un respirito ¿no? Puede ser un respiro pero sin duda a veces al hincha lo que le interesa es salir gritando un gol y con la idea de que ganó Bueno claro a todos les gusta jugar bien y ganar pero en estas circunstancias como esta Alianza que venía jugando mal y perdiendo Tenía que ganar, tenía esa obligación Pero yo creo que si el UTC se animaba un poquito más en realidad le iba a ahogar la fiesta Alianza en Matute Vamos a ver la crónica de este partido que nos la trae Milagros Loaiza Con el permiso de todos voy a cantar que a mi Alianza Ya anda man, oh no, vamos a volver Yo nací en la victoria Que a mi Alianza anime es mi gloria Que a mi Alianza anime es mi gloria ¡Viva alianza inima! ¡Ari, valianza inima, ay, valianza inima, ay, valianza! Que hay en el que mueven matutes! Y alegran los corazones Esto distinto a mi gente ¡Viva la gente morena! ¡Viva mi gente morena! ¡Viva alianza inima, ay, valianza inima, ay, valianza inima, ay, valianza inima, ay, valianza! Y nos gustando de ahora, que encuentras la gracia y yo, que no me hayan pasado, la misión de muchos años, la misión de muchos años. Alianza Lima recuperó la calma luego de la goleada frente a Intigaz la fecha pasada. El triunfo por 1 a 0 ante el UTC de Cajamarca les devuelve la sonrisa. En el primer tiempo, los blanquiazules mostraron su mejor juego con jugadas a ras de campo que les permitía rematar en la portería Cajamarquina. Sin embargo, el UTC de Rafa Castillo propuso un juego encarador que por momentos asustaba con las arremetidas de Reino Manco y la potencia del colombiano Víctor Guasá. Transcurridos los primeros 45 minutos, la igualdad entre ambos equipos se hacía notar en el terreno de juego. Remates y jugadas por parte de ambos que no alcanzarían para romper el cero. En la segunda mitad, los intentos de ambos equipos llegaban con Jordi Reina para Alianza y Raymond Banco para la visita. Hasta que un incansable Miguel Mosto, luego de una serie de rebotes en el área, le daba el triunfo a los blanquiazules en el minuto 73 y con ello, la alegría del hinchagrón. ¡Gracias! 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 Importante victoria que consigue el cuadro blanqueazul que permite respirar un poquito más tranquilos a los dirigidos por Wilmar Valencia. Así es, y quien continúa haciendo goles en alianza sin duda es Miguel Mosto, que ya lleva anotando goles en forma consecutiva, sin duda le da confianza al delantero, le da confianza para con la linchada. A mí personalmente no me gusta ver a Wilmer Aguirre ahí, en esa posición. Me parece que no le acomoda para nada. Bueno, son gustos. Tiene que estar más rápido. Pero es que en realidad no entra, está en el sitio de Jordi, está Miguel Mosto también adelante, entonces hay que retrasarlo un poquito más. Pero me parece que se le desperdicia un poquito. Y quien se llevó el pifiómetro en Matute no fue un jugador de alianza, fue un exjugador de alianza, fue Raymond Mann. Pero eso es normal, ¿no? Y justo lo va a decir Mann con sus declaraciones, que ya él es futbolista, profesional y el hincha es hincha, ¿no? Las declaraciones del partido. Un gran partido, porque muchos pensaron que jugando en Matute, aunque es un IPC que tiene muy buenos jugadores y es un gran equipo, que no estábamos en capacidad de sacar el triunfo. Y hoy los muchachos lo mostraron, pusieron el pecho, hicieron las cosas muy bien y sacaron que es un triunfo, pienso, muy valioso y muy importante. No vinimos a meternos atrás, jugamos igual a igual con alianza y demostramos que estamos para grandes cosas, ¿no? Hay que tratar de ganar nada más porque la verdad es que de nada sirve jugar bien, ¿no? Y quizás es lo que genera la mayor molestia, digamos. Obviamente, te frustra saber que has hecho un buen partido y que te va a asignar a casa, ¿no? Pero, nada, tenemos que seguir trabajando, el campeonato es largo y que esto nos sirva de experiencia para seguir ajustando errores, ¿no? Porque no podemos seguir perdiendo puntos, es la verdad. Sabíamos que fue un mal momento el domingo, el sábado pasado, nadie lo quiere volver a repetir. Somos conscientes que cometimos muchos errores y que de eso tenemos que aprender, somos humanos. Creo que en esta carrera del fútbol a veces es tan ingrata que a veces cuando ganas dos partidos y pierdes uno de la manera como lo hicimos, todo se viene abajo. Pero hemos sabido salir de ese momento, hoy día ganamos, creo que tres puntos importantes que van a permitir seguir en el camino de lo que queremos hacia el título. No hay ni vivos ni tontos, ¿no? O sea, todos quieren ganar un partido y sabemos que Mosto es un cazador de goles, ¿no? O sea, nunca daba una pelota perdida dentro del área y por lo tanto aprovechó el error nuestro, ¿no? Aprovechó más que el mérito de él es que estuvo pendiente del error que nosotros pudiéramos cometer, ¿no? Y fue como así cometimos un error y lamentablemente nos costó, ¿no? Creo que en las buenas y en las malas creo que siempre hemos tratado de estar tranquilos y saber que los momentos buenos siempre están ahí. Solo hay que demostrar y buscarlos para que la gente esté contenta y se vaya a leer cada fin de semana. Trato de no hacer caso porque no voy a ponerme a pelear con el hincha, ¿no? El hincha es hincha y el jugador es jugador, ¿no? Así que, como te dije, vine mentalizado y concentrado en hacer mi trabajo y las cosas no se vieron como uno pensaba. Me voy triste porque creo que algo más pudimos hacer, ¿no? Si hubiéramos sido un poco más atrevidos de repente, hubiéramos aprovechado también la necesidad que tenían ellos. Ya lo habíamos conversado, ya lo sabíamos, pero nos faltó un poco más de atrevimiento de repente, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!